El Señor los alimentó con flor de harina, y los sació con miel silvestre. Aclamad a Dios nuestra fuerza, dad victores al Dios de Jacó. El Señor los alimentó con flor de harina, y los sació con miel silvestre. Acompañad los cantos, tocad los panderos, las citaras templadas y las arpas. El Señor los alimentó con flor de harina, y los sació con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de Egipto, abre la boca que te sacié. El Señor los alimentó con flor de harina, y los sació con miel silvestre.